El director de Spider-Man No Way Home producirá el reinicio de la saga Destino Final, Final Destination, básicamente. John Watts se llama el director, ¿vale? Seguramente muchos no sepáis quién es el director de Spider-Man, y es normal, porque Marvel no promociona a los directores, únicamente produce a las películas. Hay poca gente que sepa quién es John Watts, quién es Scott Derrickson, quiénes son los hermanos ruso, pero todo el mundo sabe quiénes son Stephen Spielberg, Martin Scorsese, Christopher Nolan o Quentin Tarantino. Por ejemplo, gran parte del éxito de las películas de Marvel se basa en borrar los directores y hacer que la película sea el evento, no el director que la hace, ¿no? Es una cosa que se puede hablar en otro momento, largo y tendido, y me parece, bueno, ciertamente lamentable. Pero, volviendo al tema, me alegra mucho el éxito de Spider-Man, ahora veremos un poco las cifras que ha hecho, porque John Watts, director de la película, es fan de la saga Destino Final, y es algo que tengo en común con él, ¿vale? La saga Destino Final me parece un Guilty Pressure bastante, bastante chulo. La primera película es la polla, la de Devon Sawa, bueno, tiene varias Devon Sawa, pero la primera del avión es la hostia. Cuando hice a mi entrevista con Sara Borondo en Vandal, le conté que mi primer viaje en avión estuvo muy influido por Destino Final, porque, claro, yo era un chaval, nunca había volado en avión, y solamente tenía la experiencia de ver Destino Final, que es cuando el avión, pues, explota y tal, ¿no? Y todo el mundo se muere. Pues imagínate yo, ¿no? Con 18, 19 años, subiendo en un avión, tal, todo rayado, rodado de gente que no conocía, solo, empiezan, salen al pasillo, las alfatas, se ponen a hacer lo de, tienes que ponerte el chaleco de esta manera, tal, soplar no sé cuánto, pero solo fuera del avión, es como, vamos a ver, si me estoy muriendo fuera del avión, ¿cómo voy a poner más soplar un tal, sabes? Entonces, no voy a, no quiero deshacer mucho del tema, pero básicamente, John Watts ha aprovechado su éxito en Spider-Man No Way Home para resucitar la saga de Destino Final. Este tío me cae de puta madre, ya está, así de simple. Solo quería comentar esto. Básicamente, me alegra que el boom de Spider-Man haya permitido a este hombre sacar adelante, ¿vale? Un reboot de Destino Final. Tiene 40 años, por cierto, ¿vale? Tiene 40 años, tiene un par de películas bastante decentes, por cierto, John Watts, una se llama, ¿qué se llama? Clown, es de un payaso asesino, producida por Eli Roth, y otra es Cop Car, con Kevin Bacon, bastante guapa esa película, bastante, bastante chula, muy rollo western, juvenil, bastante decentes, se llama Cop Car, ¿vale? Como coche policía, básicamente. Pero bueno, Destino Final 6, Final Destination 6, saldrá en HBO y será un reboot de la franquicia, ¿vale? Poco más se sabe de momento, al margen de esto. La primera, para los que no lo sepáis, dirigida por James Bond, fue un exitazo brutal. Llevó al éxito de sus actores, a todos y cada uno de ellos, algunos han mantenido, otros han ido a la mierda, pero es normal, y bueno, poco más que decir al respecto. Pero, esto todo ocurre por lo siguiente. Spider-Man No Way Home ya ha superado a los Vengadores en taquilla. Dice, aún queda lejos de Vengadores en game, pero Tom Horan y compañía ya ven desde el retrovisor a la primera y segunda entrega de la reunión de los Vengadores. Es una de las películas ya más taquillas de la historia del cine. No Way Home, ¿vale? En un contexto de pandemia. Pero hay una trampa. Hay una trampa. Y va a traeros unas declaraciones de un actor, director, productor, guionista, que todos conoceréis llamado Ben Affleck, ¿vale? Muchos lo conoceréis últimamente por haber sido Batman en el DC Universe, ¿no? Por Liga de la Justicia y demás. Pero Ben Affleck, ahí donde lo veis, además de ser Batman, en las películas de Zack Snyder, es director, dirigió películas como The Town, como Argo, que es cojonuda. Ha sido guionista, de hecho ganó el Oscar por el innomable Will Hunting, junto con Matt Damon. Es productor, bueno, tiene una carrera bastante importante. Y dentro de Hollywood se sintió muy respetado, ¿vale? Bastante, bastante respetado. A pesar de haber sido durante mucho tiempo considerado, pues, el exnovio de Jennifer López. Pero bueno, en una entrevista reciente, el señor Ben Affleck dijo que de aquí a unos años, el cine va a ser 40 películas al año y todas van a ser reboots y secuelas. Todas. No va a haber ninguna película de las que se llaman para adultos. Es decir, películas como Argo, películas como Will Hunting, como Salvar el Saludador Ryan, películas como La Vida es Bella... O sea, películas que no sean blockbusters. Que el cine va a encarecerse y va a convertirse en una experiencia como ir al parque de atracciones o como ir a una fiesta o como tal, ¿vale? No estoy tan de acuerdo con él. Porque se ha habido películas que lo petan muchísimo y todo tiene que ver en contexto con el presupuesto de la película y con lo que recauda después. Si una película, por ejemplo, como Parásitos, me la invento, ¿vale? 5 millones y recauda 500, ha sido un exitazo de la hostia. Lo que pasa que no ha alcanzado a Spider-Man. Es normal. Pero bueno, como digo, No Way Home, en el contexto de una pandemia, ha sido, bueno, es de momento, la octava película más taquillera de la historia del cine según Baragetti. En su tercer fin de semana, ha añadido nada menos que 97 millones de recaudación. Y en total supera los... O sea, el millón 533.000, ¿vale? Es una puta burrada. O sea, 1533 millones de dólares. Le siguen Jurassic Park, Live Action del Rey León y luego por encima Avatar y Los Vengadores, ¿vale? Endgame, en este caso. O sea, está muy cerca. Dicen, Spider-Man aún no ha podido estrenarse en China debido a la pandemia. China es, desde hace mucho tiempo, el mercado global más grande del mundo. Si en China recauda 500 millones, para arriba. O sea, ya está. Si no es top 1, se va a quedar muy cerca, ¿vale? Muy, muy cerca. Y os preguntaréis, bueno, Kite, ¿pero cómo es posible que ha habido una pandemia? Lo haya petado tanto Spider-Man. Tan buena es la película. Indistintamente si es buena o es mala. Y esto va ligado a las declaraciones de Ben Affleck. Es algo que, como digo, me parece bastante triste, bastante lamentable y muy penalizable. Es la siguiente información que se sabe desde hace dos semanas, tres semanas. Wizard Story, el remake de Steven Spielberg, del clásico de Robert Wan de los 60, ha sido un fracaso en taquilla. Matrix, ahora ha acabado unos 100 millones, tal, pero ha habido costado mucho más, ha sido un fracaso en taquilla. Pero Spider-Man está arrasando. En España ha habido películas de Sony que se han arrasado, supuestamente debido a la pandemia. Debido a Omicron, debido al coronavirus, etcétera, etcétera, etcétera. Entre las damnificadas está Morbius, la película del vampiro del universo Spider-Man, con Jared Leto, y la abuela de Paco Plaza, que finalmente sigue estrenando a finales de este mes. Y se tratan películas que estaban para enero o para febrero, con la excusa de que es que estamos con una pandemia, mientras que Spider-Man se pasa en 12 sesiones diarias. Esto en Estados Unidos ha sido aún más grave. Hay cines que tienen 14 salas, de las cuales pasan 3 veces Spider-Man cada una de ellas. Igual en un par de salas ponen una vez West Side Story, a las 5 de la tarde, y otra pone una película francesa a las 8. Y todas las sesiones del cine son Spider-Man. Entonces, en este contexto en el que es imposible que una película venda localidades, porque solamente hay una sesión diaria, y encima esta película es de Steven Spielberg, que no es un don nadie, es un tío, joder, importante en la industria. Imaginaos para directores noveles, para directores más pequeñitos, que van a verse obligados a pasar su cine, a pasar su carrera, al mundo de las plataformas. Esto tiene ventajas y tiene desventajas. La ventaja principal es que pueden trabajar, y la desventaja es que las plataformas buscan un contenido muy concreto, que pueda ser fácilmente catalogable a través de algoritmos. Es decir, películas de molde, películas que no salgan mucho del punto de que puedan ser recomendadas, películas que no suban mucho el tono, películas que no sean demasiado violentas. Un tipo de cine de consumo fácil, sencillo, que no moleste verlas. Que no levante ampollas. Y aquí es donde hablaba Ben Affleck, a esto se refiere también con el fracaso de West Side Story, y el gran boom de Spider-Man No Way Home. Si una película, en plena pandemia, la pones 40 veces en un cine, aunque entren 10 personas a cada sesión, va a acabar sumando mucha pasta, por motivos lógicos. En fin, esto a mí personalmente me toca un poco la polla, pero entiendo que funciona así. El mundo está pensado para este tipo de cosas, y lamentablemente son las que nos quedan. Es lo que hay, tenemos que asumirlo y poco más.